1995 año que vio nacer al internacional Panther Studios ahora 10 años después seguimos siendo los número 1 con giras internacionales a México y Estados Unidos porque hoy al fin que hay más buscado del momento escucharán lo mejor de la música en español Panther Studios Dialect Ische Panther Studios Dialect Ische Factor Studios y Alex Ische 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 Fin Ische